Muy buenos días, bienvenidos al noticiero MediNews. El día de hoy presentaremos una cápsula explicando la normatividad a seguir para la administración de la institución hospitalaria. Ahora pasaremos con la doctora Marta Chávez, que es la directora del Hospital Anahuac, que nos explicará las normas. Enseguida les hablaremos sobre las normas oficiales mexicanas a las que deberán sujetarse las instituciones públicas, sociales y privadas para la prestación de servicios de atención médica y asistencia social. Por ejemplo, empezaremos por la práctica de hemodiálisis, del expediente clínico, regulación de los servicios de salud para la práctica de ultrasonografía diagnóstica, regulación de servicios de salud para la práctica de acupuntura humana y métodos relacionados para la práctica de cirugía mayor ambulatoria, asistencia social, prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad, criterios para la atención de enfermos en fase terminal a términos de cuidados paliativos, para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud, para la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos, regularización de los servicios de salud para la práctica de la cirugía oftalmológica con líder excivil, asistencia social, prestación de servicios de asistencia para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, regulación de los servicios de salud, atención médica prehospitalaria para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo para la atención integral a personas con discapacidad, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, sistemas de información de registro electrónico de la salud, intercambio de información en salud, en materia de información de salud, educación en salud, para la organización y funcionamiento de resistencias médicas, para la práctica de anestesiología, para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, para el tratamiento íntegro del sobrepeso y la obesidad, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos, educación en salud, criterios para la utilización de establecimientos para la atención médica, como los campos clínicos para la prestación del servicio social de medicina, para la organización, funcionamiento e ingeniería sanitaria de los servicios de radioterapia, regularización de los servicios de salud, que establece los criterios de funcionamiento en atención en los servicios de urgencias a los establecimientos para la atención médica. Muchas gracias, doctora. Ahora pasaremos con el doctor Antonio Almeida, cuyo puesto es el subdirector del Hospital La Nahuaca. Por favor, doctora, explíquenos las características de la infraestructura. Muchas gracias, Gaby. A continuación les voy a mostrar cuáles son los datos más importantes para que su establecimiento de salud cumpla las normas básicas. La norma que nos va a decir qué debe contener un establecimiento de salud es la norma 016-SSA3-2012. Esto nos dice las características mínimas que debe tener un establecimiento de salud, como la infraestructura y los equipamientos. Esta aplica tanto para el sector público como para el sector privado y los requerimientos van a ir variando dependiendo del grado del hospital al que nos estamos refiriendo. Para que estas descripciones sean más específicas, se dividieron los consultorios en tres tipos. El primer tipo de consultorio es el que cuenta nada más con los inmoviliados básicos para una zona de entrevista, una zona de exploración física y de interrogatorio. El consultorio tipo 2 es el que tiene lo anterior más un sanitario para el paciente. Y el consultorio tipo 3 es los que tienen lo anterior más un establecimiento anexado para rehabilitación, diagnóstico, etc. de acuerdo a la especialidad. Todos estos consultorios deben tener una sala de espera proporcional al tamaño del consultorio. El equipo inmobiliario básico que deben tener todos los establecimientos de salud son un asiento para el paciente como para el médico, un bote para basura de tipo municipal, un bote de residuos peligrosos, un dispensador de jabón, un lavabo, una mesa alta con tarja, mesa de exploración y sistema de archivo para documentos. El equipo mínimo que deben de tener es una mesa de mayo, una báscula, una lámpara de haz, una guardia de medicamentos o material, un lavabo, una toalla y un botequín para emergencias. Eso es todo de mi parte, Gravi. Regresamos. Gracias por compartirnos esta información, doctor. Ahora, la doctora Pamela Solís, platíquenos un poco sobre las obligaciones patronales y las obligaciones del trabajador. Hola, Gravi y apreciado auditorio. El día de hoy hablaré de dos temas muy importantes e interesantes para el público de las ciencias de la salud. El primer tema que explicaré es sobre las obligaciones patronales. Como bien saben, dentro del título de principios generales, el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo establece que en toda empresa o establecimiento el patrón deberá emplear un 90% de sus trabajadores mexicanos mínimamente. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación de capacitar a trabajadores mexicanos. Los médicos, al servicio de las empresas, deberán ser mexicanos, pero esta ley no se aplica para los directivos, administradores y gerentes. Además, el artículo 53 menciona que el patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo quedará relevado en los términos que señala esta ley. Por último, el artículo 56 el asegurado que sufre un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie. Número 1 Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica. Número 2 Servicios de hospitalización. Número 3 Aparatos de prótesis y ortopedia. Y por último, Número 4 Rehabilitación. Ahora hablaremos sobre el siguiente tema que son las obligaciones del trabajador de salubridad. Deben estar en plenos derechos civiles, poseer título totalmente expedido y debidamente registrado, contar con cédula profesional y obtener de la Dirección General de Profesiones patente de ejercicio. Deben poner todos sus conocimientos científicos y recursos técnicos al servicio del paciente y guardar estrictamente el secreto de los asuntos que se les confiere por sus pacientes, salvo a los informes que obligatoriamente establezcan las leyes respectivas. Los anuncios de publicidad que los profesionistas hagan de sus actividades no deben rebasar los conceptos de ética profesional que establezca el colegio respectivo. Deben prestar su servicio social, social renumerado, ya que trata de estudiantes, profesionistas, no mayores de 60 años o impedidos por enfermedad grave. Cuando se trata de profesionistas, deben servir como auxiliares de las instituciones de investigación científica proporcionando los datos informes que se les soliciten. Y en circunstancias de peligro nacional, derivado de conflictos internacionales o calamidades públicas, estén o no en ejercicio, quedarán a disposición del gobierno federal para que éste utilice sus servicios. Esto es todo por hoy. Regresamos al estudio, Gaby. Muy bien. Por último, el doctor Fernando Castillo nos explicará sobre las contrataciones. Hola, buenas tardes, Gaby. En este día, yo, su amigo Fernando Castillo, les voy a platicar acerca de las contrataciones y los diferentes tipos que existen. Para empezar, hay que dejar claro que una contratación es una prestación de servicios por parte de un contratado. Por parte de un contratado, y tenemos el otro lado que es el contratador, es el cual presta o paga al contratado para hacer cualquier tipo de servicios. Comenzamos explicando que las entidades públicas contratan con personas jurídicas o naturales del sector público o privado para cumplir con alguna de las obligaciones. Esto quiere decir que son los intermediarios para que se realice una acción que va a beneficiar a muchas personas. Este tipo de contrataciones son reguladas por la Ley 80 de 1993 y por el Decreto 2170 del año 2002. Que cito a continuaciónmente. Las entidades estatales que requieran la prestación de servicios de salud deberán obtener por lo menos dos ofertas de personas jurídicas o naturales que presten dichos servicios y se encuentren inscritas en el Registro Especial Nacional del Ministerio de Salud. Esto quiere decir que las personas que intenten o pretendan prestar un servicio deben estar inscritas o deben estar asociadas a un regulador, que en este caso es el Ministerio de Salud. Una vez claro esto, continuaremos con los tipos de contrataciones que existen. Están las lícitas o las de licitación o las directas. Las de licitación son para cumplir una necesidad en específico y las directas son para licitaciones especiales que hacen inviable el proceso licitatorio. Para concluir esta explicación breve de este tema, hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones para que se pueda llevar a cabo la realización de prestación de servicios. Para que exista una buena regulación de este término, se debe tomar en cuenta la duración del servicio, mecanismos y formas de pago por parte del contratante hacia la persona que va a prestar el servicio, tarifas que se apliquen extra al pago final, mecanismos de seguimiento que se le puede dar al contratado para concluir o para ir viendo si la persona cumplió con los objetivos o no los cumplió, mecanismos para resolver los conflictos y mecanismos para liquidación o términos de este contrato. Por mi parte, espero que les haya quedado claro, ha sido todo el día de hoy. Nos vemos. Hasta luego. Regresamos al estudio. Muchas gracias a todos. Esto fue el final de la cápsula. Ahora pasaremos al clima.